Porque ya entramos en tu corazón, conquistadores antinos Te quise tanto, con gran locura, te di todo mi amor Pero tus mentiras y tus engaños me decepcionaron Te quise tanto, con gran locura, te di todo mi amor Pero tus mentiras y tus engaños me decepcionaron Son los recuerdos, ahora nos quedan de lo que vivimos Pero con lágrimas en los ojos hoy nos despedimos Son los recuerdos, ahora nos quedan de lo que vivimos Pero con lágrimas en los ojos hoy nos despedimos En Laguna, para que me rumbo, gózalo, gózalo Te quise tanto, con gran locura, te di todo mi amor Pero tus mentiras y tus engaños me decepcionaron Te quise tanto, con gran locura, te di todo mi amor Pero tus mentiras y tus engaños me decepcionaron Son los recuerdos, ahora nos quedan de lo que vivimos Pero con lágrimas en los ojos hoy nos despedimos Son los recuerdos, ahora nos quedan de lo que vivimos Pero con lágrimas en los ojos hoy nos despedimos Después de todo lo que pasó, hoy solo queda decir que Dios El amor que había entre los dos, hoy todo eso se terminó Después de todo lo que pasó, hoy solo queda decir que Dios El amor que había entre los dos, hoy todo eso se terminó Después de todo lo que pasó, hoy solo queda decir que Dios El amor que había entre los dos, hoy todo eso se terminó Después de todo lo que pasó, hoy todo eso se terminó Mila de estudio, ¿para qué más?